Música Probablemente tengamos, digamos, una lucha y para mí esa un poco va a ser el eje de la intervención entre la globalización neoliberal y los derechos democráticos y la soberanía y ese es, yo creo que, probablemente el dilema que tengamos que resolver y el que queremos resolver en un sentido favorable a la democracia, a la soberanía pero que hay fuerzas muy potentes que quieren luchar precisamente contra eso para promover una globalización cada vez más en favor de los intereses de las grandes corporaciones que no entienden, desde luego, ni de pueblos, ni de democracia ni de soberanía de cada uno de esos pueblos Que se está negociando entre Europa y Estados Unidos en el medio del secreto y es otra prueba de que parece que hay quien no quiere que sea la hora de los pueblos Es un tratado y supongo que sabréis que lo que implica es que, al contrario de los tratados de comercio que venía habiendo hasta ahora, que eran fundamentalmente tratados para suprimir aranceles en las fronteras para los productos de los países que estaban implicados La Unión Europea, en su página web, dice claramente que esto no es una cuestión de aranceles Esto es una cuestión de normas que estorban a los intercambios comerciales ¿Y qué normas estorban a los intercambios comerciales? Las que aprueban en sus parlamentos cada uno de los países que están implicados en este momento en los estados europeos ahora y que les aprueban porque alguien le dio los votos a esos partidos para promover sus programas políticos Podríamos estar de acuerdo o no, pero en todo caso, digamos, son normas aprobadas por los parlamentos y les estorban a las grandes corporaciones ¿Qué tipo de normas estorban? Normas ambientales, normas de protección de los trabajadores y trabajadoras Normas de protección de la salud, normas de garantía, digamos, de calidad alimentaria Esos son los tipos de normas que les estorban a las grandes corporaciones y lo que quieren hacer es estandarizar por abajo rompiendo derechos de consumidores, derechos de trabajadores, derechos de la ciudadanía en general Entonces, pues la sensación que da la discusión del tratado y a dónde quiere llevar es precisamente a un programa, digamos, de desvalorización normativa a la baja para destruir los sistemas más protectores que puede haber en determinados ámbitos Yo creo que tiene que ser la hora de los pueblos porque yo creo que tenemos que hacer un ejercicio y tú mencionabas los pueblos de Latinoamérica que efectivamente llegó un momento que varios países de Latinoamérica que estaban en este tipo de cláusulas, por ejemplo, en los tratados donde primero se aplicaron fue precisamente en Perú, en Bolivia en una serie de países latinoamericanos que se revolvieron contra ese tipo de cláusulas y contra el papel del Banco Monetario Internacional, etc. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Reconstruyendo y recuperando la soberanía de sus países y la capacidad de decisión sobre su propio futuro y ligando a eso a una defensa de la democracia en sus países Nada hay más antidemocrático que la estructura de este tipo de tratados internacionales de comercio Lo vemos en el plano interno, se acompaña esta ofensiva neoliberal a gran escala con una ofensiva cada vez de recorte mayor de los derechos democráticos Si la calidad de la democracia en España siempre fue discutible En los últimos tiempos se pisa el acelerador con múltiples medidas con persecución generalizada a las personas que disienten de las posturas oficiales a las personas que defienden sus derechos, a trabajadores sindicalistas en Galicia estafados por las preferentes, etc. Y se modifican el código penal, se aprueba la ley Mordaza Se adoptan cada vez medidas que van en una dirección digamos, de control de comunicaciones, etc. Digamos, con cada vez más ataques a la democracia Por lo tanto, desde mi punto de vista debería ser la hora de los pueblos porque si no, tengamos las perspectivas de futuro si no recuperamos democracia y soberanía son bastante poco halagüeñas bastante poco agradables Ofensiva en términos de calidad democrática se acompaña en el Estado español también por una ofensiva recentralizadora muy potente Igual que está haciendo la Unión Europea y yo ponía esos dos ejemplos en el Estado español también hay un proceso de recentralización y también para ponerlo al servicio de los mismos intereses El Partido Popular había empezado de forma tímida Zapatero pero Rajoy, digamos que pisa ahí el acelerador en los últimos tiempos intenta disminuir el ya limitado marco competencial y el limitado marco de descentralización que permitía la Constitución española produciendo, digamos, un retroceso una regresión en aquello que incluso que está en la Constitución y que está en los Estatutos de Autonomía ni siquiera ese marco le sirve ¡Suscríbete al canal!